Hola que tal a toda la banda Hoy estamos en un capítulo más de Silent Hill Exactamente donde nos quedamos Tengo que hacer una aclaración En el capítulo pasado nos hizo falta Obtener una llave que se llama La llave de la serpiente La llave de la serpiente que está en la alberca Del primer edificio donde visitamos Del cual visitamos Entonces bueno, ya lo conseguí Bueno, no sabía si lo había hecho Entonces me regresé y lo fui a hacer Pero no es nada complicado Nada más regresarse exactamente por donde vinieron Y agarrar la llave De la moneda de la serpiente Porque va a ser necesaria En este lugar Donde tengo entendido Que vamos a ir Bueno Estamos exactamente en el cuarto 105 Se supone que aquí hay un acertijo Aquí estamos, exactamente ahí Y aquí es donde tenemos que depositar las monedas Que tenemos Que es la Bueno, a ver si dice Tres brillantes monedas en cinco agujeros Están En un extremo de ellas El seductor de la mujer de Adán O sea, la serpiente En un extremo O sea, hasta el final Yo creo, si quiero suponer Y Sopla el viento A espalda de la mujer Y aquel que no tiene forma El nulo De lejos Lo tiene que ver El anciano Junto a la serpiente No está Es a la izquierda Del prisionero Donde se Se pudrirá Y aquí Es donde tenemos que poner Primero un vacío Porque nos dijo En la mesa Hay una hilera De cinco hoyos Circulares De dos O tres centímetros Entonces aquí Es donde tenemos que poner Bueno, primero Vamos a entrar aquí Y vamos a seleccionar Nuestras monedas Donde primero Vamos a meter La del El viejo La del anciano Que va Aquí va la del anciano Después sigue La del prisionero Junto El prisionero A ver prisionero Ahí estamos Prisionero Al lado Exactamente ahí Después un espacio Y la serpiente Hasta el extremo Que es donde nos decía Exactamente La de la serpiente Que es la que estaba Esa moneda Es la que estaba En una carriola En un En la piscina De la Del hotel Del primer hotel Donde estábamos Bueno, del primer edificio Y gracias a eso Y abrimos esta puerta Exactamente Ya tenemos la llave De Lean House Lean House O como sea Que se llame Bueno, ya obtuvimos Esa llave Y pues vamos a ir Hasta el segundo piso Tenemos que subir De nuevo Exactamente Estamos al lado De la puerta Más que hay que tener Cuidado Porque están Esas cositas Esa Subimos Al segundo piso Hay que tener mucho Ay bueno Aquí no es Aquí no es Aquí no es Ahora dando la vuelta Listo Y vamos Al segundo Al segundo Al segundo Exactamente Este es el segundo piso Y creo que ya vamos Contra un jefe En algún momento Vamos a encontrarnos Contra algún jefe Aquí Tenemos que ir Hasta la izquierda Hasta que lleguemos A la puerta Con una nota Vamos a ver Si está la puerta Con una nota No veo ninguna nota Tener cuidado Con ellos Porque dan patadas ¿Qué es esta? Bueno Vamos a tener Que defendernos No No acostumbro A hacerlo En estos juegos Pero Bueno Y aparte Ya nos hirieron Es y nos dieron Una patada Que se nos mataba Vamos a tener Que defendernos Con Esto Y nos dieron Y nos dieron Una puerta Con una nota ¿Qué es esta? Aparte viene acá También Amiguitos Lo puede ser Lo se arrastra Como algo raro Miren Se arrastra Ya se murió ¿Cuál es la puerta Con una nota? Se supone que estamos En el segundo piso No estoy Exactamente Estamos en el segundo piso Pero hay varias puertas Con notas Quiero suponer Que la puerta Donde estaba La nota Es Bueno Vamos a seguir buscando Porque estamos Perdidos Estamos en el cuarto 207 Y aquí no hay nada Aquí hay una nota Exactamente He usado la llave De Lean House O Line House Exactamente Ahí hay Vamos a ver ¿Qué encontramos? Bueno Está muy oscuro Aquí Bueno Aquí hay que tener Mucho cuidado Porque creo que Nos vamos a encontrar Con algún jefe Tenemos que ir A las escaleras Que están allá Al fondo Hay que recargar Tenemos todo recargado Perfecto Vamos a recargar Antes de que pase Cualquier cosa Recargar Supone que Debes de haber Alguna bebida De salud Por aquí Pero no la encuentro No la encuentro En ningún lado Bueno Vámonos Aquí es donde pasamos Al otro Ah no No eran escaleras Era Bueno Era esto Bala de pistola Bueno Eso nos está señalando De que nos vamos a enfrentar A alguien En este momento Aquí tenemos Un Una Carta Si tengo la llave De la escalera De apartamentos Y hay una carta ahí Bueno No sé Hay un cuadro aquí No hay nada Que tenga interés En particular Vamos a salvar aquí Esto es Algo Que tenemos que hacer Porque al enfrentarnos Al primer jefe Podríamos quedar muertos En cualquier momento Ah bueno Acerrada con trojo Y aquí Es donde No hay nada No hay nada ahí Bueno pero encontramos La llave Bueno Y después de aquí Nos tenemos que ir Hacia Al otro Tenemos que regresar Al otro cuarto Y ir hasta el corredor Una puerta azul Vamos a ver Según lo que estamos Leyendo Las notas que tenía De hace mucho tiempo Vamos así ya Hacia una puerta azul Que está hacia la izquierda Y ya no hay nada Que quiero suponer Que es esta puerta azul Hay que estar muy listos Porque Aquí es donde Nos vamos a enfrentar A nuestro primer jefe ¿Qué es eso? ¿Se nos quiere machetear? Igual Pues ahora No queda nada Voy a intentar Había Que había Hace mucho No tenía la posibilidad De No hacer nada Más que Tiempo Porque hay la posibilidad De Que suene La alarma Bueno no Porque no le puedo hacer nada No tengo planeado Tengo planeado Abrirlo Nada más Hay que lanzarlo Hasta que suene La alarma La única manera De herirlo Sería por la espalda Nada más Hay que tener Mucho cuidado Y que no Nos vaya a dar Un machetazo Así que ya no No podemos darle No sé por qué La apuntamos a la cabeza Podemos apuntar A otra parte De su cuerpo Pero bueno Vamos 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 No No podemos No tenemos Ninguna posibilidad De matarlo Tranquilo Tu Pyramid Head Hay un Bueno Dejamos Este Acabarnos Se lo puedo ver Es otra voz Hay una teoría Sobre Esta Pyramid Head Que la vamos a ver Al final Espero que Podamos entenderla Es algo Una teoría muy buena Y se supone Que no es Es una teoría Bueno Es parte De la historia Pero Esperemos que Que la podamos ver Y que la entendamos Perfectamente Al cien por ciento Porque también La traducción Luego de este juego Está medio extraña No se pone la alarma No se pone la alarma Ay amiguito Es demasiado lento Estoy parando Por Por Disparar Bueno Vamos a tener que correr Porque No suena la alarma No suena la alarma No suena la alarma Supone que debe sonar una alarma Y dependiendo a que hora suena la alarma Se va a echar a la fuga De este jefe De este jefe que no es tan difícil No conmigo No conmigo Tranquilo De acá Que pizca Ya se pone la alarma Y básicamente ya se va a ir No es un jefe tan complicado Como pueden verlo No me pueden esquivarlo No hay ningún problema No me dio ni uno Nada más me gasté algunas balas Para comprobar Si podíamos seguirlo Pero creo que no No se puede No podemos seguirlo Ahorita Porque hay que esperar Que baje el nivel de agua Si es el nivel de agua Que está ahí Que ahí se va al agua No le importa Él no respira No podemos irnos Hasta que se baje el nivel de agua Tengan mucho cuidado con eso Pues ya Después de que baja El nivel de agua Pues Tenemos que bajar por ahí Listo Bueno no es un jefe Muy difícil Que digamos Vamos hacia abajo Sigámoslo Sigámoslo Para seguirlo molestando Nada más Y aquí hay una escalera Creo que había algo En el fondo Pero bueno No lo vi Ahora estamos de nuevo En la calle ¿De qué sirvió Que nos encontráramos Con Pyramid Head? Absolutamente de nada Pero bueno Ya estamos afuera De nuevo Estamos del otro lado De la Del otro lado De De Blue Crit Ahí está Tenemos que encontrar Unos Conos Exactamente Aquí Esos conos Y aquí vamos a encontrar Un Un botiquín Que nos va a servir De mucho Si nos hirieron Si lógicamente Si no Si ustedes cogieron Una dificultad Más Más grande Yo creo que si los Debererido Es un poco más rápido El Pyramid Head Lo que tengo entendido Es un poquito Más Más rápido Tenemos que Irnos Hacia acá Tenemos que Encontrarnos Con Laura Supuestamente Lo que tengo entendido Tampoco Basura Vamos Vamos Caminemos Hacia enfrente Exactamente No sé Si ese sea Laura No sé No te amabas a Mary. Espera! ¿Cómo sabes nombre de nombre de Mary? Ya vamos a juntar las 100 yo creo. Sí, les recomiendo no atacar a los monstruos. Bueno, a menos de que quieran sacar ahí el logro. Pero de preferencia no hay que atacarlos. Y hay que darles por un lado para que no nos hieran. Tenemos que dirigirnos a Roswell Park. Exactamente, Roswell Park. O sea, todo derecho. Y de ahí tenemos que... Tenemos que llegar hasta donde están los telescopios. Vamos, hacia allá. Aquí está ese parque. Este es el parque de Mary. ¿Está aquí? No creo, no creo que esté ahí. Sería muy fácil, sería un juego muy sencillo si estuviera aquí. O bueno, cuando menos si apareciera. Vamos a ver. Puede ser que ande por aquí. Vamos a buscar los telescopios. Tenemos que, bueno... Aquí hay algo, aquí hay algo. Balas de pistola. Más balas de pistola estamos encontrando por todos lados. Hay que manejar bien esa de la vuelta inmediata. Exactamente, eso es lo que... Eh... Vamos a ver, aquí están los telescopios. Y tenemos una super medicina. Tengo una bebida histotónica. Y... Bueno, más telescopios. Exactamente ahí. No, no. 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 La vecina mamá. No. No creo que pasó. Tú. Puede ser su abuelo... Esa parte, la voz, la cabeza, la posibilidad, y tu cloth aquí. Podeltas son diferentes. ¿Clarähmánit effae. María, no veo como un espíritu, ¿sabes? ¿Ves? ¿Tienes lo que se siente? ¿No eres realmente no María? Te dije, soy María. Desculpe, estaba confundida. ¿Dónde vas? Estoy buscando María. ¿Tienes visto ella? ¿No? ¿No te dijiste que ella murió? Oh, sí. Hace tres años. Pero me he recibido una carta de ella. Ella dice que estaba esperando en nuestro... especial lugar. ¿Y eso está aquí? En cualquier modo, no lo he visto. ¿Es este tu solo lugar especial? Bueno, ahí está el hotel, también, creo. El otro en el mar. ¿Tienes que todavía está ahí? El hotel de la Lakeview. Sí, todavía está ahí. Entonces, el hotel era tu lugar especial, ¿verdad? Yo esperaba que era. No te quedas tan malo. Yo estaba solo jugando. En cualquier cosa, no es así. Es así. ¿Tienes conmigo? ¿Tienes simplemente me dejando? No, pero... ¿Con todos estos monstruos alrededor? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo estoy solo aquí. Pero todo el resto es solo. No, 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 no. Me piensas como Mary, ¿no? Me has lido, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Bueno, ahora ya estamos con María O con María Exactamente Y después de que nos encontramos con ella Tenemos que ir hacia el hotel Tenemos que ir a Pitchball O Rama Pitchball O Rama Acá Bueno, se supone que debemos tener algún tipo de mapa Por aquí Exactamente Es donde tenemos que ir ahí Vamos a tener que dar una vuelta A ver si nos encontramos con algo Después de que todo esto está muy feo Que hay aquí, que hay aquí Ahí no hay nada Podemos encontrar algún tipo de cosa por aquí A ver Aquí todo está cerrado Porque hay un árbol ahí Un árbol cayéndose Nada No tenemos nada Ok, ya vio Voy a combinar con Michael Jackson Vamos a ver Aquí tenemos algo Ah, no No, no Ah, era una mancha No puede ser Me confundí con una mancha Vámonos Vámonos que ando confundiendo manchas con balas Sí, sí Sí, sí Ah, ya Sáquate Vámonos Espero que no ataquen a María A María Bueno, no sé cómo decirlo Ah, tenemos que irnos hasta Pitchball O Rama Ah A ver Y tenemos que llegar Directamente Tenemos que entrar por la puerta de la izquierda Según los que estamos aquí Vamos Vamos Corre, corre María No te vayan a Atrapar las patas Las patas con patas Las patas con otras patas Están congeladas Están congeladas Las patas Están congeladas Cuidado Quiero suponer que es de aquí Y De hecho estaba viendo Atexon Nosotros Oh, tenemos muchas bebidas Bebida histónica Ojalá Otra bebida histónica Y Balas Balas de pistola Claro Uh, sí, ayudaron de mucho eso Bueno, va a ayudar de mucho Vamos María para allá Vamos Vamos hacia acá Vamos a ver Tenemos que entrar por la puerta de la izquierda Pero aquí no es Es como un Una gasolinera Bueno Está cerrado ahí Y Y damos la vuelta por acá Sé que había algo Algo que podíamos comer ahí O que podíamos Tomar una bebida Revitalizante Para Seguir Pero no Ah, perfecto Aquí estamos Aquí estamos Hay una puerta a la izquierda Lo que dice Creo que llegó un vi Y No hay nada Señores No hay nada Vamos a dar una vuelta Por todo el Por todo el edificio Claro Aquí hay algo Ah, perfecto Bueno Aquí no podemos encontrar nada Un callejón En el cual No hay absolutamente Nada más Que 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 no se alcancen a distinguir Las balas del piso Aquí hay una puerta Está cerrada Yo creo que tendremos que ir ahí Después de que entremos al Al bolerama Mejor dicho Al Bolerama Y Y Vámonos por aquí Acabamos de Acabamos de perder Perdernos un poquito Pero No pasa nada Nada más será Para investigar A donde tenemos que ir antes Bueno, después creo Ah Todas las cosas Se van hilando Y así no nos vamos Perdiendo tanto Porque luego Nos vamos hacia otro lado Y pasa lo mismo Que la moneda De la serpiente Y no podemos Encontrar Bueno, ya que estamos Ahí en los bolos María nos va a esperar Afuera Bueno, eso vamos a ver Entonces Vamos a ver Que hay aquí Bueno, lógicamente No podemos ir aquí Vamos a Esta puerta Que ya está Medida Medida demolida Claro Y tenemos que encontrar Un lugar donde salvar ¿Qué haces? ¿Robería? ¿Murder? No No Like that Ha You're just A gutless Fatso What'd you have To say That for? I thought You said The cops Were after You No I just ran Cause I was scared I don't know What the cops Are doing But if You did Something Bad Why don't You just Say You were Sorry Wow Bueno, supongo que salgo mucho, también. No es bueno. Ellos no escucharían. Nadie me va a perdonar nunca. Nunca me va a perdonar nunca. ¿Habéis encontrado una señora que estás buscando? ¿Qué es su nombre? ¿Mary? ¿Qué es su nombre? Bolos, muchos bolos. Aquí los bolos, pero... Encontramos al medio, pero... No nos dice nada. ¿Qué tenemos que encontrar aquí? Bueno, no sabemos qué tenemos que encontrar aquí, pero bueno. Bueno, supongo que tenemos que seguir a Laura por afuera. Tenemos que regresarlo. Vamos a ver si esta señoría nos dice. No, no nos ha dicho nada. Tenemos que... Seguir aquí. Hay que ver algo aquí que podamos encontrar. Perfecto, aquí una puerta. Bueno, ahora sí entramos donde debíamos de entrar, ¿no? Hace rato no vi la puerta, no me acuerdo de dónde estaba. ¿Eddie? Oh... Oh... Um... You're... James... We met in the apartment building? Yeah... I remember... But... Are you alone here, Eddie? Um... No... Bye bye. Bye bye. Wait, come back. Eddie... Let's go after her. Huh? Laura. The wife... Laura. Is that her name? That's what she said. Esta ciudad está llena de monstruos. ¿Cómo puedes estar ahí y comer pizza? Dice que estaba bien por ella. Dice que un viejo como yo lo haría. Te olvidaré. ¿Una pequeña chica salió de aquí? Sí. Estaba demasiado rápida para mí. ¿No vas a ir después de ella? Es una advertencia para que no siga corriendo. Vamos a ver, tenemos que ir por acá atrás, atrás del boliche. Lógicamente está la puerta donde entramos hace un momento. Y aquí a la izquierda es donde está la puerta. Sí, ahí está. Vamos para allá. Hacia exactamente ahí. No creo que podamos... ¿Hay alguna otra manera? Sí, hay. Justo por ahí. Bueno, y hace un momento estaba cerrada la puerta. Entonces quiero suponer que debe de estar cerrada todavía la puerta. ¿O no? No está bien. Está cerrado. Bueno, vamos a ver. ¿Qué va a hacer? Ah, tiene una llave. Ahora ya está abierta. Bueno. Claro, ya tenemos una llave maestra. Y... Estando aquí adentro... Claro, está cerrada esa puerta. Ahora vamos a tener que subir las escaleras y... Entrar al club, Heaven Night Club. Vamos hacia arriba. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Exactamente. Aquí tenemos que entrar. y... Y sí, en sí, lo que estoy buscando ahorita es un lugar donde poder salvar... Para seguir adelante. Pero bueno, como no lo encontré Estamos aquí En el club nocturno Se ve algo raro, aquí hay muchas cosas que podemos recoger Hay muchas, muchas cosas que podemos recoger Por aquí Bueno, no hay muchas, pero Este James se queda bien Algo en específico Y hay que hacerle caso Porque ahí es donde podemos Encontrar cosas que sean necesarias Noche de cine Y pues bueno No sé dónde quedó Mary Estamos exactamente en el club nocturno Bueno, nos estamos viendo hasta la próxima Ya saben, suscríbanse al canal, déjenos el link en el comentario Y por supuesto, compártanlo con toda la banda Porque aquí vamos a seguir con esto que es Airet Hill Espero que les haya gustado, espero que les haya servido de algo Si ustedes lo están utilizando como guía Nos vemos, hasta la próxima Que saben qué hacer Compártanlo con toda la banda Bye, hasta la próxima No, 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 no